Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Pues una canción de un conjunto de cinco canciones que traigo y la primera se llama Usa Windows Defender Bueno, pues vamos a escucharte Con tu precaución y el Windows Defender ya no temerás ante ningún malware Con tu precaución y el Windows Defender ya no temerás ante ningún malware ¿Después cuál viene? Cuidado con el correo Vamos a ver Ten cuidado con el correo Los archivos adjuntos pueden tener malware ¿Por qué te ríes? La tercera, a ver qué dice Dímelo, cuéntame, miénteme Porque abriste ese archivo adjunto de tu email Y ahora infectado estás ¿La cuarta de qué va? ¿De algún ataque tipo ransomware? Esa prefiero no cantarla ¿Pero por qué? Porque instala Windows en un Mac Mira, si hemos llegado hasta aquí yo quiero escucharla Ya no rodará la pelota Ni verás el Finder Esto... Esto es un sueño, una pesadilla Si no está la manzana de ave Seguro que se ha instalado Windows 10 Mira, disculpa, quizás hemos ahondado donde nos debiéramos Pero esto te ha pasado a ti Pero yo me lo imagino Mejora la situación en la quinta canción Por favor, que elimine el malware y vuelva MacOS 10 La quinta es un soliloquio Y ha ido muy mal la cosa Resulta que el Windows que está instalado en un Mac Se ha infectado Y parece que Windows Defender lo está eliminando Se ve una barra de... ¿Consigue eliminarlo? No Da un pantallazo azul Bof, Kamal